Es que no me salga con eso, Rodolfo, es que todos estamos en el barco, o sea, no me digan que después los que se bajan, después no se monten, o sea, todos estamos en el barco, yo soy uno que quiero que la selección vaya al Mundial de Cataluña. Disculpe, disculpe, Cristian, yo no quiero que se dé por algo herido, yo estoy hablando de los que no están en el barco. Es que, Rodolfo, yo no sé quién es el barco, yo no conozco un aficionado que diga que no quiere que la selección vaya al Mundial, o sea, yo creo que todos queremos que la selección vaya al Mundial, que todos queremos otra vez participación en mediante de la selección, entonces, no digan que es que los que no están en el barco, o sea, porque es que da a entender que es que los que no apoyan en este momento... Estás haciendo, perdóname, estás haciendo una entrevista para yo decir lo que vos querés, o yo puedo decir lo que yo quiero. No, es que usted, no, es que usted está diciendo algo que no es correcto, ¿verdad? Disculpe, y disculpe, perdón, y no me hagan esa precaución, o sea, si tú me hagan esto diciendo, que creo que el hecho de decir, el hecho de decir que todos los que se bajan del barco, después no se monten, me parece que es tratar de ocultar que en este momento las cosas no están bien, y yo sé que muchos aficionados, todos deseamos que la selección vaya a la Copa del Mundo. No, no, primero que todo, no hay ninguna prepotencia, te he dejado y has dicho todo lo que vos opinas y te lo he respetado y en algunas cosas te he dado la razón. Simplemente yo no pienso exactamente como vos pensás, y yo lo que estoy diciendo es que los que quieran seguir apoyando a la selección y sigan creyendo en el proceso de tratar, son bienvenidos porque todos suman. Una última, don Rodolfo, ¿habrá posibilidad o le pasa por la mente a ustedes, colocarle un asistente más al señor Fernando Suárez, alguien nacional, alguien que pueda conocer un poco más el medio, ya que él incluso el mismo ha dicho que todavía hoy, tres meses después, todavía no tiene conocimiento pleno de lo que pasa en el fondo de Costa Rica? Sí, Cristian, es una posibilidad, es una opción, dentro de todo lo que se va a analizar, si Fernando necesita reforzar esa parte, pues lo haremos, y tendremos que hacer e invertir los recursos que sean necesarios para seguir buscando el destino final. Pero sí no quiero quedarme, Cristian, con esto que dijiste, en ningún momento estoy actuando como prepotente, simplemente te estoy diciendo que los que están notados en este barco, por asumar, nosotros seguimos a hablar. Es que todos estamos notados, don Rodolfo, en el barco. O sea, el hecho de estar notados en el barco no significa que no se pueda cuestionar y no se pueda señalar algunos errores que se están cometiendo. ¿Y cuándo eso está prohibido? ¿Cuándo lo has hecho o cuándo te lo han prohibido? No, 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 es que tampoco me lo pueden prohibir, yo apoyo a la selección, y también manifiesto lo que creo, y creo que siempre lo he hecho de manera respetuosa, sí, no, no, por supuesto, siempre lo he hecho de manera respetuosa, don Rodolfo, siempre, indistintamente de que estemos en el barco de acuerdo. Decirle a la gente que esté actuando de forma prepotente, es que su respuesta me parece que evidenció eso. Yo podría decir lo mismo con su análisis, porque usted lo habla como si fuera el dueño de la verdad, y yo no se lo digo. No, 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 jamás, en ningún momento me he creído dueño de la verdad, por supuesto, jamás, don Rodolfo, es más, estoy muy lejos de eso, pero creo que el tema va más allá. Mi última consulta, don Rodolfo, nada más, ¿cuándo se ha nombrado el director de las elecciones nacionales? No, Cristian, ya, 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 los rojos, ya lo vamos aquí, ya se fue. Bueno, ya se fue. No, no se fue por prepotente. No, no, no se fue por prepotente, no, no, la verdad es porque ya se tenía que ir. No se fue por prepotente y dejó la entrevista tirada, bueno, está bien, perfecto, ahí está. No, 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 no Gracias.